Música 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 Cintura, rodilla, al piso, va y va a salir Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailar lo caliente, de pali de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Es que me tiene loco, está soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Para arriba no la de Cintura, llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando lindo De barija fuerte en la esquina Y de jay pa' le vocino así Todos llegan por el ritmo No quiero estar como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su-su-suma Chiquito estar como, como pa, como pa, como parrumbear Pa' bailar lo caliente De barbars y de frente Noenos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su-su-su-ma-ma-ma-masivo, ma-ma-masivo, ma-ma-masivo. Da-da-dari yankee yo. Ma-ma-masivo, ma-ma-masivo, ma-ma-masivo. Dari yankee yo-yo-yo-yo. Bando coriné, ritmo a cintura, rodilla, al piso. Baja y pasa el río Grito El río está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su mayor El río está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente Del pal y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Así vamos, brinca la casa, cartela Canta la suela, sube esa tela Sigueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba Yo no la dejé Si alguien mata la mano Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lindo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lindo Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' baila en lo caliente Yo, 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 yo La familia Balbuena Fotos y videos Les decimos mil gracias Mil gracias Por su preferencia A la gente que siempre ha confiado en nuestro trabajo Que realizamos con tanto empeño Para darle lo mejor de lo mejor Siempre ofreciéndole lo más innovador Para que usted tenga un recuerdo bello E inolvidable Contáctanos en nuestra página de Fanspage De Facebook Como Balbuenas Fotos y video Regálanos un like Somos la cámara oficial de Que Pachanga Radio Que Pachanga Radio Que Pachanga Radio Pachanga Radio